Información de último minuto. Feliz mañana. Giseth Cabrera se encuentra en el Ministerio para la Defensa con información de interés para el país. Giseth, te escuchamos. Feliz mañana. Establecemos contactos desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa donde el almirante en jefe, Remillo Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía de integrantes del alto mando militar del país, se dirige a la nación. Escuchemos. Buenos días, pueblo de Venezuela. La Fuerza Armada Bolivariana, acompañada por el Estado Mayor Superior, es la representación legítima de los componentes militares. Por autorización de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, enviamos un mensaje a Venezuela y al mundo, que leeremos en breve, en esta coyuntura, cumpliendo la tarea constitucional de cooperar en el mantenimiento del orden interno y para garantizar junto al pueblo el combate al COVID-19 que azota a la humanidad y también en pleno ejercicio de soberanía nacional, de defensa militar ante los ataques extremos del gobierno supremacista y racista de los Estados Unidos de Norteamérica y sus lacayos. Mientras surcamos momentos impactantes en la vida nacional, recordando que durante años Venezuela ha sido sometida a ataques directos y asedios provenientes de varias administraciones del gobierno estadounidense. Y como en otrora, con plena vigencia, exacerbada de la doctrina Monroe, que no respeta los derechos de los pueblos a ser libres y soberanos, ni derechos humanos, y hoy ni siquiera respeta la organización de las Naciones Unidas, es la expresión trágica de quien se cree hegemón mundial y respetando la vida misma de la humanidad entera. Venezuela, desde su origen genésico, ha sido testigo de traiciones. Una de las más connotadas la protagonizó Fernando Fernández Vinoni, cuando en 1812 entregó a los realistas el castillo de Puerto Cabello, el cual estaba al mando de Bolívar, ocasionando esto la pérdida de la Primera República. Y luego de la batalla de Boyacá, mi ser liberada a la Nueva Granada, es fusilado in situ por traición en 1819. Hoy continúa la sedicia, esta vez en manos de un grupúsculo de exmilitares, paramilitares, mercenarios, y un reducido grupo de políticos opuestos a pátridas, extremistas, que han cometido varios delitos, entre los que está la usurpación de cargos, y el robo de activos y recursos financieros de la Nación, que han salido al extranjero a mentir y a vender nuestra sagrada patria, como verdaderos patiquines y títeres lacayos al Imperio Norteamericano, tratando de destruir nuestra dignidad como venezolanos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está conformada por mujeres y hombres patriotas, que desde su alto mando militar, conformado como Estado Mayor Superior, desde sus oficiales generales, superiores y subalternos, desde sus cadetes, sus tropas profesionales y tropas alistadas, soldados y soldados todos, nos plantamos a pie firme frente a la maldad para cumplir nuestro juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario y no abandonar jamás a nuestros superiores para triunfar y vencer por el honor y el respeto nacional. La Fuerza Armada Bolivariana, tomado de las palabras del Comandante Supremo Hugo Chávez desde Bolivia, en Tijuana, en el 2006, decía que los militares venezolanos no somos mercenarios a orden de ninguna potencia extranjera. La Fuerza Armada Bolivariana es un cuerpo valiente, monolíticamente unido para defender a Venezuela de enemigos externos e internos y bajo la protección de Dios, Padre Jesucristo nuestro Señor no le teme a nada ni a nadie por lo que nadie podrá aplastar nunca al noble pueblo venezolano. Razones estas por las cuales emitimos el siguiente mensaje. Comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente las extravagantes y extremistas acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, presidente sectorial de soberanía, política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, así como de otros importantes líderes políticos y militares del Estado venezolano. Sin pudor alguno, este ataque rastrero del Imperio Norteamericano ocurre precisamente en un momento crítico que vive la humanidad, cuando se lucha por la vida intentando contener el COVID-19, ante el cual el gobierno bolivariano, mediante la Unión Cívico-Militar-Policial, está logrando resultados efectivos y atendiendo adecuadamente las necesidades básicas de la población. De igual forma, esta arremetida surge justo después de haberse develado un plan de acciones violentas a ser ejecutadas desde territorio colombiano, cuyos objetivos serían reconocidas autoridades de nuestro país. Pareciera que los ensayos frustrados para tratar de derrocar al gobierno legítimamente constituido los han arrastrado a formular entelequias judiciales que sin duda alguna merecerán el contundente repudio de la comunidad internacional. Puede apreciarse a simple vista la alevosa intención de desprestigiar las instituciones democráticas e invisibilizar el extraordinario sacrificio que día a día realizan millones de venezolanos y venezolanas. Y en sobreponiéndose a las sanciones y al bloqueo económico financiero impuesto por el mismo imperio y que han sido calificados como crimen de lesa humanidad derrotan las albecidades para conquistar la paz y el desarrollo nacional. También se infiere con suma facilidad que intentan desviar la atención ante las enormes dificultades que presenta su capitalista sistema de salud para atender la pandemia que actualmente nos azota. Y de la carrera electoral por la reelección de Donald Trump quien pasará a la historia como el más nefasto e irracional de los presidentes norteamericanos. Estos señalamientos carentes en su totalidad de cualquier tipo de pruebas pretenden mancillar la moral de un puñado de patriotas que han dedicado su vida al servicio de la nación. Y muy al contrario de lo indicado combaten con vehemencia y ética revolucionaria el flagelo del narcotráfico generado en Colombia donde de acuerdo con la oficina contra la droga y el delito de la organización de las Naciones Unidas se produce el 70% de la cocaína del mundo que en un 93% llega a los Estados Unidos por la ruta del Pacífico. En este sentido debe resaltarse el magnánimo esfuerzo que ha realizado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el combate de este ilícito destacando la inutilización de más de 189 aeronaves empleadas por el narcotráfico colombiano. Todo en el marco de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo. El presidente Nicolás Maduro Moros es un auténtico líder social forjado en las luchas sindicales por las reivindicaciones de la clase obrera quien promueve un proyecto humanista y de justicia social para nuestra amada patria. Además se ha desempeñado como excepcional comandante en jefe. Por su parte el general en jefe Vladimir Padrino López es un oficial general de aquilatada trayectoria académica y profesional que goza de un elevado ascendiente moral dentro y fuera de la institución al frente de la cual ha asumido complejos retos por más de cinco años como ministro del Poder Popular para la Defensa. Por tales razones la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le ratificamos su lealtad absoluta y su inquebrantable compromiso de seguir acompañándolos en las batallas que libramos permanentemente para garantizar la salud la seguridad el buen vivir y los sagrados intereses del pueblo venezolano aferrados a las tradiciones que nos legaron el libertador Simón Bolívar y el comandante supremo Hugo Chávez reiteramos al mundo entero que el imperio norteamericano y sus aliados no doblegarán jamás nuestra dignidad y la irrevocable decisión de ser libres soberanos e independientes de esta manera pueblo de Venezuela hemos ratificado también la voluntad férrea de defender con sacrificio a esta gran nación para restituir la dignidad el honor y el respeto alcanzado en las luchas por la independencia ratificamos defender a nuestro gobierno bolivariano legítimamente constituido defender a nuestro territorio a nuestro pueblo a todo el estado venezolano y luchar incansablemente unidos todos en unión cívico-militar para vencer juntos al COVID-19 y capturar a los apátridas exmilitares terroristas mercenarios o fuerzas extranjeras que osen poner su pie o misiles en el sagrado suelo venezolano y que responderemos con fuerza y fiereza a la altura de las enseñanzas la herencia histórica del legado del padre de la patria general en jefe Simón Bolívar Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista el sol de Venezuela nace en el esequivo leales siempre venceremos bien eran palabras del comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo quien comunica a la nación este comunicado que manifiesta el compromiso de los hombres y mujeres de la fuerza armada nacional bolivariana en la defensa de la patria y al mismo tiempo rechazan las amenazas que desde la Casa Blanca se siguen ejecutando contra la nación venezolana también manifestaron su compromiso y su lealtad para defender a la nación su territorio sus ciudadanos y por supuesto sus autoridades legítimas y constitucionales es la información que nosotros manejamos desde el Ministerio del Poder Popular de la Defensa y con esto retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión